Este coño no ha entendido, si me entiendan 6 a 2 Microphone activated. Microphone muted. Bien, vamos a proceder a abrir el micro. Me voy a por la paleta. Ya la tengo, ya la tengo. Nada, va a hacer. 732-616, solicito 1-937-1020, los callejones trasero, del hotel del hotel, dirección sierra, del hotel del perro, en marazona, por un centínel de metros. 05 Unión 54, informa de que hay un 1031 encima de los tejados, me acabo de subir para revisar y creo que es el, está corriendo. Dirección, ¿cuántas unidades que acuerdan a los callejones? Está encima de los tejados, está alto. Bien, voy a subir. Son dos, son dos personas. ¿Los del motel o cuáles? Los que ha subido por aquí. ¿Edificio verde puede ser? Afirmo, hay un oficial subió. Bien. ¿Están armados? Disparos. Chicos, todos arriba, todos arriba. Retroceda, retroceda. Que alguien avise, que alguien avise a las unidades, por favor. Oficial en peligro. Me aviso. Ahí. Tienen escopita. Uno se lanzó, uno se lanzó. Al parecer uno se cayó. El perro, el perro, el perro no ha venido. Venido que se ha caído. Tengo el que se cayó, tengo el que se cayó. Vale, tío. Vale, bien, se lo he dicho una unidad abajo. Disparos, que nos quedan todos los oficiales en los tejados. Vamos, que algunos vayan bajando. Todos abajo, todos abajo. Ya tenemos al de arriba, gotido. Huffman, vaya abajo y cojo un botiquín cagando hostias. Chilo, quédate con el boiccho. Sí, 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 nada, nada. Me encargo de pila 38. No, 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 no. Proyecto. Tienen escopita... Usar left your channel. Perro Galmonia 5 digo 6 15 de 14 10, 4 pues 0, 0, múltiples 30 euros en la zona Dirección, sierra actualmente El perro, sierra Oscar En el tejado quiero los agentes suficientes ¿De acuerdo? No quiero más de la cuenta Quiero que hagáis un perímetro abajo Cubriendo la zona del La unidad que se ha reportado sin código 6 Perímetro de dirección Oscar y otra unidad Que se encargue del perímetro de dirección Eco Sobre todo, más reforzado El perímetro de dirección Novenver Oscar 15 de 14 en el perímetro Novenver Oscar Cuidado con la gente del motel Creo que se ha el perímetro O algunas vallas Procedo a especificar, a responder a la ECD Microfone muted Sí, se reporte El de la escopeta Es un momento está mal herido. Ven, voy a coger la copeta. ¿Se cayó? Joder, puta madre, que fija siempre es. Cuidate. ¿Alguno tiene el nombre de...